Cuál boda, cuál boda. No, ahorita no. Sí, aquí muchas gracias. Hay planes, no hay planes. Ahí está. Estoy muy contenta, muy enamorada. Aquí me está acompañando, está por allá. La verdad estoy con un gran niño que me apoya, que está conmigo. Nos queremos mucho, estamos muy felices. Ya vamos a cumplir dos años, que rápido pasa el tiempo. Y muy contenta, estoy muy, muy contenta. A nosotros la pandemia nos puso más panzones, pero a ti más. A mí que no son papas. Muchas gracias. La verdad, ojalá, sería más fácil luego. No, la verdad es que desde Mira Quién Baila me dediqué muchísimo a mi cuerpo, a entrenar. Aunque tenga llamado o no tenga llamado, entreno en la mañana pilates y en la noche hago pesas. Llevo una alimentación balanceada. Los domingos sí me dejo ir, sí me echo mis tequilas. Yo creo que todo es un balance, pero la verdad es que todo está mucho en el ejercicio. Oye, por ahí se decía que pues te habías hecho alguna reglita en la cara. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes qué creen, muchachos? No, claro que no. Y ojo, no tengo nada en contra de las cirugías. Al contrario, creo que cuando algo no te gusta, si lo puedes cambiar, qué mejor. Yo no me echo nada el día que me haga algo, muchachos, se los diré. No, yo cuando esconden las cirugías, la verdad es que yo no sería de esas. Entonces, cuando me haga algo lo van a saber, pero no. Crecí, me hice un poquito más mujer y yo ya estoy metida en el gimnasio. Oye, y vemos a tu papá muy feliz, pero ¿te gustaría ser lo abuelo pronto? Oigan, déjenme caso primero. Déjenme primero, me ven a Anillo, luego me caso y luego hablamos de los hijos. Carísimo. Esa es la primera boda, primero la de Belinda y luego a ver si sigo yo. Pense, muchachos. Pero la de ella es la más esperada. No, la de todas, yo creo que todas nos merecemos y todas soñamos con nuestro príncipe azul. Qué bueno que Belinda está contenta, que ha habido muchas bodas después de la pandemia. Yo creo que la pandemia, la del Canelo también, que se veía guapísima Fernanda. Entonces, yo creo que todas nos merecemos y soñamos con ese día. Y un anillo como el de que le dio nodo a la Belinda, ¿no? Yo creo que el anillo que Pablo me quiera dar, yo creo que lo más importante es tener un hombre que te apoye, que te cuide, que te respete, que te sea fiel, que te quiera crecer como mujer. Yo creo que las cosas materiales vienen y van. A mí me importa más un hombre que sea como Pablo, que esté a mi lado, que me esté acompañando y obviamente que tengamos los mismos planes de vida. Sofía, sobre el regreso de tu mami que ya está a punto de grabar una serie. ¿Quién sabe, muchachos? Eso yo no puedo decir. Eso es confidencial. ¿Pero cuántas quieres decir que sí? No, no sé, no sé, yo creo que cuando mi mamá regrese, yo creo que la encontrarán por ahí, ya le preguntaron a ella. La verdad es que yo prefiero, mi mamá está mejor que nunca, está guapísima, está muy contenta. Ella también usa Lu, aunque no lo crean. Ella le encanta la colección de Control y la verdad es que está muy contenta. ¿Qué te puedo decir? Yo soy muy fan de mi mamá. Sofía, ¿cuál ha sido el secreto entre ustedes como familia, entre tus hermanas y tu mamá, para no caer, por ejemplo, en cosas ríspidas como Alejandra y su hija Frida? Híjole, la verdad yo prefiero mantenerme muy al margen y no opinar de la vida de absolutamente nadie. Yo si a duras penas hablo de la mía, no voy a hablar de la vida de nadie más. Mi mamá, mis hermanas, mi papá, tenemos una relación muy unida desde que estamos muy chiquitas. Tengo una gran mamá, tengo un gran papá, que siempre nos hemos mantenido muy unidos con muchísima comunicación, con muchísimo amor y sobre todo con muchísimo respeto. Oye Sofía, por otro lado, estos días sonó mucho tu nombre porque presuntamente había usado tu... Me colé en la fila del INE. Ay, Dios mío, ya me pavó. ¿Qué voy a decir? A ver, dime tú qué voy a decir. ¿Tú crees que me colé en la fila del INE? No, pero pues sé que... La gente piensa que colarte en la fila del INE es como colarte en la fila del súper. No es así de fácil. Yo hice mi cita con mucha anticipación por el mismo tema de los llamados. Llegué, me pasaron, no había gente, la gente que estaba formada era gente que iba a recoger su credencial. Yo iba a hacer otro tipo de trámite. No, muchachos, yo creo que esto ya lo están usando para distraer. Yo ya, por favor, con este tema ya... Te apartaron el lugar con un banquito, mentirazo. Pero ¿cómo también? No se puede, o sea... No, es como que estás en la fila de Six Flags, o sea, es con cita. O sea, de verdad, ya a mí por favor ya por la paz se los pido ya. Con ese tema ya soy una ciudadana que fui a sacar mi IFE. ¿Te da risa? Pues sí me da risa. O sea, sí de repente digo, o sea, qué fácil y lo que más me preocupa es que la gente se lo cree. O sea, qué fácil porque alguien te tome una foto y pueda subir cualquier historia, la gente se lo crea. Yo creo que no puedes juzgar sin saber, no puedes juzgar sin conocer. Y eso es lo más preocupante. A mí, en lo personal, ya se me resbala. Pero hay muchas personas que sí les afecta emocionalmente, que por una foto se pueden malinterpretar mil cosas. Y eso es lo que no está padre. O sea, eso es lo que sí digo. ¿Cómo puede ser que nada más por tomarme una foto sentada? Porque en la foto no salgo yo así de ahí voy, ya saben, o sea, para nada. Entonces eso es lo único. Pero la verdad, pues mira. ¿Te apartaste el banquito para que llegas? El voto es libre y secreto. Es más, es delito preguntar. Gracias.